Muy buenas mis tracolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos un día más a Arena of Valor. Estamos aquí de nuevo con el señor Cres, vale? Antes he estado echando una partidita con Airi, de hecho me tocó un compañero bastante troll en la jungla que nos jorobó bastante. Y digo troll porque nosotros éramos el jungla y nos tocó un murad, precisamente este mismo jugador, con la diferencia de que justo en la partida anterior aparecía con el marco de plata y ahora está con el de maestro. No tengo muy claro cómo es posible, que así por las buenas cambios de marco me parece raro, pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo va la partida. A ver, Lauriel, tenemos a Superman, tenemos a Valhain, tenemos a Samurath, otra vez por supuesto, contra Airi, Skat, Zefis, Valhain y Raz. Vale, pues me parecen perfectos, me parecen perfectísimos. A ver, no tienen mucho CC, de hecho prácticamente no tienen nada, lo poquito que tienen es empuje y el empuje no podemos evitarlo, así que vamos a cogernos las botas titánicas, esto va a ir bien, va a ir muy bien. No nos va a hacer falta el medallón de Troya, sinceramente, únicamente tienen a Raz y vamos con Crest, no me preocupa mucho lo que haga Crest. Pues, ¿por qué Valhain no viene? Se ha movido un poco hacia top, ha comprado y se ha vuelto a base y en lugar de venir aquí está yendo otra vez a top. Parece que estuviera esperando en una línea a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te quieres meter conmigo? Pues los súbditos están ganando, tío. Yo no tengo problema, en early vamos a ganar a Zefis, no tenemos ningún inconveniente. El early es nuestro. El problema va a ser el late, ya sabéis que Zefis es muy fuerte, de hecho el bufazo que lo desbalanceó tanto fue precisamente para que se pudiera jugar en línea porque es un personaje muy bueno, muy chulo, muy tal. Casi todo el mundo lo tiene porque solamente con meter lo mínimo, lo básico, ya te lo regalan, no tienes que comprarlo con oro ni nada. Ni con buches, ni gemas, ni nada, es gratis. Bueno, gratis, a ver, un euro, ya me entendéis. Pero no se veía, la gente no lo jugaba y por eso le hicieron el bufo, que básicamente reduce un poco el coste de maná de sus habilidades y ya está. Ya veis que le estamos dando una palicilla. A pesar del bufo que le metieron, sigue sin ser útil del todo en línea. Pero bueno, tampoco os descuidéis, ¿eh? Y no lo voy a seguir más. ¡Ah, Murad, tío! Tenías que ver... Es que no se puede entrar. No se puede entrar así, hombre. Creo que este se ha pensado que es el jungla. Y ha dicho, pues voy a bota a ayudar. Pero no, tío, no, 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 no es el jungla. De hecho, su jungla es Airy y se ve, ¿vale? Es muy posible que simplemente, mira, le haya coincidido. Si uno de los dos escogiera primero y el otro dijera, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y en el último segundo ya ha dicho, pues bueno, como ya no voy a cambiar de personaje, por lo menos soy útil. Y probablemente el que haya hecho la troleada ha sido Airy, porque vamos, un Cephys que va en línea sin smite ni nada. ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! Tal y como está de vida, podríamos entrar con la ultimate, podríamos meternos bajo torre con la tregua y lo eliminaríamos casi seguro. Pero, 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 no, 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 eso no, enemigos desaparecidos, hombre, pero, ¿qué dices tú de defender la base? ¡Sochalao! Hay que avisar siempre del SS, muy importante, ¿vale? ¡Uy, va! ¡Madre mía, qué rápido ha vuelto! ¿Qué? ¿Queréis ser mis amigos? ¿Queréis ser mis amigos? Toma, amigas, chaval. Vale, igual deberíamos haber aprovechado eso. ¡Ven aquí, Airy! ¡Ven, bonita! Toma, guantazo. Bueno, si viene uno solo, ¿vale? Estamos haciendo que Airy pierda todo el tiempo posible, que se mantenga aquí. Uno solo que venga aquí, ya sea Superman o Murad, y se va a llevar una doble muy guapa. Sí, bueno, si la entrada la hace bien, si va directo en línea, en línea recta y desde la torre, pues no. Evidentemente, no hay ni emboscada siquiera. Vale, estamos con esto, así que esto nos lo vamos a hacer ya. ¿Qué pasó, Zefis? Es que aunque no te vea... Te siento, tío, te siento. Te siento, te noto el aliento. Te lo noto profundo por detrás. Si yo no tengo problema. Yo me lanzo, tú te gastas maná, yo no. Esto es así. ¡Hala! Ya estamos iguales de vida. Pero bueno, recordad que él tiene una ventaja que nosotros no, ¿vale? Su pasiva. Cuanta menos vida tiene, menos daño le vamos a hacer. ¡Hala! ¿Y eso? Venga, chaval. No pensé que la ejecución, que el ejecutar nos fuera a sacar tanta vida. ¡Qué fallo más gordo! Digo, voy a ahorrar un poquito, voy a ahorrar un poquito y cuando tenga un cuarto de vida utilizo la ultimate. Si nos ha sacado más de un cuarto. ¡Qué burrada, gente! Mirad lo que nos... Nah, un comino, 800 de vida. Un comino, gente, un comino. Nos ha sacado mucho más de lo que marca ahí. ¡Joder! Espérate, bueno, a ver. Mucho más, tampoco... Tenemos 6.500 de vida. Nos ha sacado mucho más de lo que nos marca. Nos marcaba un gasto total de 3.000 de vida, gente, en el combate. Y en el combate ese hemos perdido bastante más vida. Creo que no va muy bien el análisis del juego, ¿vale? Esa post-kill, post-muerte, o como queráis llamarla. ¡Hala! ¡Hala, hala! No puede ser... ¡No, no puede...! ¡Hala! Pero... ¿En serio se me dispara el ping justo en ese momento? ¡Madre mía, qué fallo más gordo, gente! Yo he intentado moverme hacia ellos, disparar y demás, pero no podía. No es que estemos ciegos, gente, no. Que también, a ver, a ver. Las cosas como son. La vista se nos va. Y más cuando hay un aire y con la falda tan corta. Pero... No, no, que va. El problema ahí es que nos hemos comido la pared y el ping, al momento, se ha disparado. Ya habéis visto cómo se nos ha puesto naranja. Al roce de ponerse rojo. Ya sabéis que se pone color rojo por encima de 200. Sí, creo que eran 200. Sí, 200. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Murat te la ha liado, chaval. Adiós. ¡Pingo! ¡No me cogerás con vida, a muerte! Muy bien, muy bien. Vale, Superman lo está haciendo bastante bien. Nosotros hemos manqueado ahí un poquito. Vamos a coger esto que nos va a venir de fábula. 221. Venga, se vuelve a disparar el ping cada vez que me acerco a la pared. A ver si me alejo un poco. ¡Se vuelve a bajar! ¡Ey, magia! Me vuelvo a acercar a la pared. Se sigue bajando. ¡De paso! ¿Qué te esperabas? ¿Que no me moviera yo también? O sea, ¿se mueve Cephis y no me voy a mover yo? ¡Venga, hombre! Poco me conocéis. ¡Qué poco me conocéis! Cephis otra vez de vuelta. Está haciendo mucho viaje. El señor Cephis está perdiendo tiempo. Eso es algo bueno para nosotros. Porque cuanto más se mueva, peor le va a ir. ¡Hola! ¡Vaya esquiva! Se nos ha teletransportado de un lado al otro y ni lo he visto. ¡Qué bueno! En fin, eso significa que en lugar de una muerte de un asesinato y una asistencia para nuestro equipo, ha sido un asesinato y dos asistencias para el equipo. ¡Genial! Oye, cuando la gente la pife así, me encanta. De verdad, chicos. Sí, hombre, siempre duele el hecho de... ¡Ah! Pierdo la kill, se la lleva un compañero. Pero tened en cuenta eso, que si lo hubiéramos matado en ese momento, llevaba asistencia Murat y yo una kill. En este caso ha sido asistencia yo, asistencia Murat y Valheim una kill. Al carry siempre le viene bien fedearse. Sí, esa es otra cuestión a tener en cuenta. No sé por qué he pillado eso, porque estoy full vida. Se supone que cuando estamos full vida no se puede coger, aunque pases por encima. Pero bueno, tampoco... ¡Hala! ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? Se murió. ¡Hala! Podríamos hacernos... Vale, tiene muy poca vida, así que yo optaría por empezar el dragón. Porque la torre no la vamos a poder tirar ahora mismo. El súbdito tenía muy poca vida, el súbdito de asedio. Ahora llegaba otra oleada, pero bueno, entre esas dos oleadas deberían bastarse. Murat debería haber venido para aquí, pero no ha venido. Y si yo ahora retrocedo, simplemente habré desperdiciado una oleada completa de súbditos. Para nada. Cosa que no me hace ninguna gracia. Pero ¿por qué no viene nadie? La gente... O sea, están hablando... ¿Estáis hablando en serio? Yo estoy alucinando. O sea, han preferido irse a farmear líneas, a farmear jungla... Y de paso hacerse una kill después de farmear línea y jungla. Se han ido por la kill. Cuando teníamos un dragón y podríamos haber tirado sin ningún problema... Madre mía, qué asco, gente, qué asco. Ahí queda jugador por el mundo. Vale, vamos a ir ahora con el estandarte. Cada vez que tengamos asistencia ya sabéis cómo funciona el estandarte. Chaval, chaval, tú no sabes lo que has hecho. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Y como nosotros recuperamos esto enseguida, pues me da un poco igual, ¿no? El gastar, me lo digo. El gastarme la ultimate. Ahora mismo la tenemos. La tegua tampoco tiene mucho cooldown. ¡Ah! Se puso igual el escudo. No sé cómo, pero se puso. ¡Oh, yeah! Vale, hemos dado a Cephis. No era mi objetivo. ¡No! Y, nada, quería curar. Quería meterle un escudo, pero no. Va a ser que no. Madre mía, madre mía, gente. Madre mía, ¿cómo está alguno? De loco. Que se la juegan viendo que no tienen vida y se la juegan. Cuidado que los súbditos de Asedio, aunque sean flojos de vida, en este nivel, tienen mucho daño y no son para tomárselos a broma. ¡Hala! Ahí va otra torre. Venga, llevamos toda la línea inferior. Llevamos la segunda torre central. Poco a poco, poco a poco. ¿Crees que está ahora mismo bastante flojo en comparación con cómo estaba hasta hace nada? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me revienta! ¡Oh, socorro, mi vida! ¡No puedo con ella! Es broma. Es broma, güey. ¡Anda! Mira, ahora que es cuando podemos tirar torres y hacer daño, es cuando se hace en el dragón. Vale, no tienen muy claro el orden de objetivos, mis compañeros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Hemos perdido a nuestro Valheim, que se ha lanzado ahí de cabeza contra tres rivales. No sé en qué pensaba, pero bueno. Esta partida me preocupa por una sencilla razón. Veo que mis compañeros van bien en kills y ya está. Y eso es preocupante, ¿vale, gente? Vamos. ¿Pero qué? A ver, a ver, a ver. Han hecho... Me acaban de hacer el baiteo mis compis. ¿En serio me han baiteado otra vez? ¿Podemos hacernos... Espera, what? Pues al final Valheim lo ha aprovechado, ¿vale? Ha aprovechado el baiteo que me han hecho los compañeros para hacerse una doble bajo torre. Muy guay. Nos hemos llevado asistencia y... Ha sido dolorosa, pero ha estado bien, ha estado bien. Pero a mí este Murad me está mosqueando, ¿vale? En la partida anterior estuvo troleando muchísimo del palo de... Bueno, no escogió hasta el último segundo. De hecho, creo que no escogió. Dejó que el sistema escogiera por él. Lo que significa que el personaje que más maneja es el que le dan. Estuvo presumiendo de ser buenísimo y acabó, no sé si 2-6 o así. Y no murió más veces porque era imposible morir más. Literalmente hablando, era imposible morir más. No daba tiempo. ¡Ay, como si me importara, chaval! ¡Hala! ¿Hola? Eh... ¿Hola? ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Todavía ha quedado una torre? ¿En serio? Estoy todo ciego. Claro, estaba viendo la cara de Superman y los demás ahí. Que no sé por qué se han metido bajo torre a morir si no había nadie. Nadie interesante para matar. Y... ¡Madre mía! ¡Qué partida más rara, gente! ¡Qué partida más rara! Un equipo totalmente descoordinado y totalmente descolocado. Vale, parece que en esta ocasión sí que ha jugado... Ha jugado bien. Aunque no haya hecho ni un solo ganqueo bien. No ha hecho ni uno. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué compañero más chungo! ¡Qué Murat más chungo! 10-2 Se ha llevado la mayoría de las kills de todas las teamfights a base de... Bueno, ya veis. Murat solo tiene que activar la ultimate y aunque no haya hecho ningún daño se lleva todas las kills gratis. Vale, no está mal, no está mal. Bueno, a ver... ¿Crees que tengo que decir de Crees? No es que esté más flojo, ¿vale? Como lo que estaba diciendo antes. Está un poco atrás en el sentido de que con Timmy y con Seniel han dado media vuelta de tuerca al meta. Ahora mismo personajes como Astrid vuelven a estar dentro. Vosotros jugad una Astrid con un Seniel en el equipo. Astrid, que ya es de por sí dura con la última y que tiene esos dos segundos de inmunidad, le llega al señor Seniel mientras ella es inmune a punto de morir y le cura full vida. Es brutal, gente. Es brutal. No hay mucho que pensar ahora mismo con los cómodos. Personajes que antes no funcionaban porque eran muy débiles, porque tal, porque cual, ahora de repente ya se pueden utilizar porque tienen una doble vida. Que mueren, tienes a Timmy para resucitarte. Que estás a punto de morir, tiras la inmunidad o lo que tengas similar que te pueda hacer resistir, una huida, algo, cualquier cosa, y llegas en él y te cura full vida. Es brutal, gente. De hecho, incluso la armadura de resurrección... Opa, aquí no, aquí no, aquí no. La armadura de resurrección yo también os la recomiendo mucho que la utilicéis ahora porque gracias a Seniel renta mucho, ¿eh? Y a Timmy. Hemos muerto, no pasa nada. Seniel tiene tiempo suficiente para llegar con la última y la tira donde estemos nosotros y en cuanto resucitamos, ¡pum! Full vida lo hacemos, ¿vale? Ese 40% más lo que nos cure es Seniel, aunque no vaya full AP. Por ejemplo, un Seniel full vida, que no tenga nada de magia, nos va a curar media barra de vida, prácticamente un 50% sin ningún apuro. Es mucha vida lo que nos puede devolver ese tipo de resurrección. Y si tenemos a Timmy off tank AP o full tank incluso, aunque vaya... Lo mismo que Seniel, aunque vaya sin AP, también nos va a curar bastante. No una burrada, ¿vale? No tanto como Seniel con su Ultimate, pero bueno, la resurrección de la Ultimate de Timmy es bastante útil. Bueno, mis racónitos, consejos varios, consejos doy, como siempre, gratuitos para toda la familia. Rico, rico y con fundamento. Espero que os haya gustado este pequeño y rápido vídeo, porque yo pensé que sería más larga, pero la partida, a pesar de los mancazos que hemos visto y los mancos que hemos estado nosotros muy relajados, con Tipto Cresc siempre es una partida garantizada. Así que nada más, like, compartid y nos vemos en el próximo vídeo de Arena Valor aquí en la guarida. Mañana más y mejor.